Hola amigos, hermanos en Cristo, bienvenidos a su programa Caminando con Jesús, paz y bien para todos ustedes, soy su amiga Megan y ¡comenzamos! ¡Adiós! Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, no nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. ¿Sabías que? El tiempo pascual es el más fuerte de todo el año, se inicia con la Vigilia Pascual y se celebra durante siete semanas hasta Pentecostés. La Pascua de Cristo, del Señor, que pasó de la muerte a la vida, a su existencia definitiva y gloriosa. Es la Pascua también de la Iglesia, su cuerpo, que es introducida por medio del Espíritu que Cristo nos dio el día del primer Pentecostés. El origen de esta cincuentena se remonta a los orígenes del año litúrgico. Este domingo de resurrección escucharemos el Evangelio según San Juan 20, del 1 al 9. Abrimos nuestra mente, nuestros oídos, nuestro corazón y gritamos fuerte. ¡Habla Jesús, que tu amigo te escucha! El primer día de la semana, muy temprano, cuando todavía está oscuro, María Magdalena va al sepulcro y observa que la piedra está retirada del sepulcro. Llega corriendo a donde estaban Simón Pedro y el otro discípulo, el que era muy amigo de Jesús y les dice, se han llevado del sepulcro al Señor y no sabemos dónde lo han puesto. Salió Pedro con el otro discípulo y se dirigieron al sepulcro. Corrían los dos juntos, pero el otro discípulo corría más que Pedro y llegó primero al sepulcro. Inclinándose, vio las sábanas en el suelo, pero no entró. Después llegó Simón Pedro, que le seguía y entró en el sepulcro. Observó las sábanas en el suelo y el sudario que le había envuelto la cabeza, no en el suelo con las sábanas, sino enrollado en lugar aparte. Entonces entró el otro discípulo, el que había llegado primero al sepulcro, vio y creyó. Todavía no habían entendido que, según la escritura, él debía resucitar de entre los muertos. ¿Qué nos enseña Jesús en este evangelio? Este domingo celebramos la resurrección de Jesús y en el evangelio se nombra un discípulo, pero no se dice su nombre, solo se dice que es muy amigo de Jesús. ¿Te gustaría ser ese discípulo? Solo tendrías que ser muy amigo de Jesús, seguir sus enseñanzas y déjalo vivir en tu corazón. Esta semana te invitamos a lezar cada día un Ave María por los enfermos. ¡Sonríe mucho! ¡Bendiciones! ¡Sé feliz! ¡Bye, bye! ¡Recuerda ser amigo de Jesús! ¡Sé feliz!